hola hola qué tal en el vídeo de hoy quiero mostrarles cómo realizar esta linda caja de flor con temática de graduación ideal para regalar en estas fechas así que si quieres así que si aún no sabes qué regalarle a esa persona que se está graduando quédate en este vídeo porque esta manualidad es la ideal para ti vamos a comenzar ubicando el molde de la silueta de flor que te voy a estar dejando en la descripción acá abajo el tamaño de la caja ya va a ser de tu preferencia y este molde lo vamos a estar transfiriendo a una cartulina de preferencia que sea gruesa o cartón para que nuestra caja sea lo suficientemente resistente como esta vamos a hacer dos solamente que uno de ellos tiene que ser unos tres o cuatro milímetros más grande para que al momento de armar la caja puedan encajar perfectamente así que la que va a ser más grande va a ser la tapa y la silueta más pequeña va a ser la base de la caja y ahora para hacer la profundidad de nuestra caja vamos a tomar una tira de cartulina en mi caso la mía es de unos cinco centímetros de grosor y a éste le voy a sumar un centímetro más a la que le voy a estar marcando como si fuese un margen y justo a esa medida le voy a estar recortando estos picos esto lo vamos a estar realizando para poder pegar esta tira mucho más cómodamente a la silueta de flor así que simplemente una vez cortado todos estos picos vamos a ir doblando de esta manera el largo de esta tira también va a depender del tamaño de su caja como ésta vamos a realizar dos tomando en cuenta que una de ellas debe estar uno o dos centímetros más grande que la otra en mi caso la tira más pequeña va a coincidir con la tapa de la caja y la tira y la tira que es de mayor grosor va con la base de la caja aquí ya estoy pegando todo el borde poco a poco y doblando en los sitios donde se necesita doblar desde antes para poder marcar bien los dobles y que la caja quede con la mejor forma posible pueden ayudarse con silicón caliente o silicón frío o un pegamento resistente para poder realizar este paso así es como me ha quedado la tapa de la caja y acá les muestro cómo quedó la base que la hice completamente negra para cubrir los plegas que quedan por las partes externas simplemente pueden colocar otro molde del mismo tamaño y así también aparte de ocultar las plegas también refuerza mucho mejor la caja ya tenemos lista la base y ahora vamos a proceder con la parte decorativa donde vamos a estar realizando el flor graduado así que en una cartulina tipo opalina vamos a estar haciendo la misma silueta del mismo tamaño que la tapa y a este vamos a hacerle un borde negro con ayuda de un marcador en este caso yo estoy utilizando este punta biselada y para la parte de la sonrisa si opté por una punta bala para que sea un poco más fina la área de la sonrisa y también estuve dibujando sus ojos con el mismo marcador y así es como se estaría viendo ahora vamos a estar ubicando Poami escarchado en color negro para poder hacer el gorro de este si no tengo moldes ya que esto lo estoy haciendo a la medida así que lo que hice fue tratar de recrear lo que sería el sombrero primero recortando esta especie de rectángulo con las puntas ovaleadas y luego hacer la parte de arriba del sombrero haciendo como un cuadrado pero un poco más chato igual si buscan en internet siluetas de gorros de graduación van a conseguir y pueden usarlo de molde y recrear el suyo así me ha quedado el mío y ahora en un trozo de cartulina voy a estar realizando los brazos de nuestra flor para esto simplemente recorte una tira de unos 7 centímetros de largo por un centímetro de grosor y en una de las puntas le hice estos tres palillos para que parezcan sus dedos una vez teniendo ambos simplemente estuve como midiéndolos a ver en qué zona del cuerpo de flor los iba a colocar y una vez decidido doble en la punta externa para luego agregar pegamento y pegarlos así es como se ven y así de fácil ya tenemos a nuestro flor que ahora simplemente vamos a colocar suficiente pegamento y colocarlo en la base de nuestra caja ya como toque extra quise hacer una tarjeta así que estuve recortando un rectángulo en color negro luego otro un poco más pequeño unos 5 milímetros más pequeños en color blanco lo estuve pegando de esta manera para poder realizar como una especie de tarjeta y escribir algún mensaje en mi caso acá le puse felicidades y ustedes pueden colocar más texto en la parte de abajo y esto se lo coloco entre los brazos a flor para que lo sostenga igual aquí pueden poner cualquier otras cosas como flores o lo que ustedes prefieran así que así es como obtienes esta linda caja de flor graduado espero que te haya gustado recuerda que el molde está en mi pinterest acá abajo en la descripción te dejo el link y si te gusta este tipo de vídeos te invito a que te suscribas ya que todas las semanas estamos subiendo vídeos de manualidades como este espero te encuentras muy bien te mando un beso y nos vemos en la próxima un beso y nos vemos en la próxima